Bueno, pues esta mañana, lunes, comenzó la semana con una toma de las instalaciones de Acremex, ahí en la Colonia Obrera, donde se encuentra la matriz de la caja de ahorros, por parte de las personas que han sido defraudadas, que han prestado denuncias por esto, exigen la renuncia de la Presidenta del Consejo de Administración, Rosalinda González. Mi compañero Daniel Rentería se trasladó al lugar de los hechos, nos tiene toda la información al respecto, está aquí con nosotros Daniel. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes. Buenas tardes a Norto, buenas tardes a todos allá, a todo nuestro auditorio. Bueno, sí, a partir de las 10 de la mañana llegaron un grupo de poco más de 10 socios defraudados para tomar de manera definitiva las instalaciones de la matriz, ubicadas en la calle Guatemala, en la Colonia Obrera. Más o menos, te comentaba por donde acaba la línea de fuego, para que más o menos se den una idea. ¿Está activa la matriz? ¿Hay gente, bueno, hay cajeros, hay una función normal de la caja de ahorros? Así es, hay gente trabajando todavía ahí. Ellos ingresaron, de hecho, donde es la sala de espera, donde se hacen las filas para las cajas y se sentaron con cartulinas. Va a ser, es una, ahí como lo dice, de hecho la imagen, una resistencia civil pacífica. ¿No impidieron que se siguieran llevando a cabo las actividades? No, de hecho no, está bien. Lo único pues que ahí está, de hecho hay varios adultos mayores que ingresaron ahí en protesta. Quedaron que va a ser alrededor de 10 días, más o menos. ¿Se van a mantener ahí? Sí, van a turnarse evidentemente. No se nota que son temas masivos, son que alrededor de 10, 15 personas. Sí, son 10, 15, pero van a ir rolando. Se dice que, por ejemplo, en estos momentos no había tanta gente porque trabajan. Dicen, a fin de cuentas, si estamos con problemas económicos, pues no podemos dejar nuestros trabajos. Pero la finalidad es esta, que sea unos 10, unos 10 más o menos, unos 10 días de toma, 24 horas. De hecho, ya hicieron el llamado para pedir una cabina de baño porque se las negaron las personas de ahí, de las oficinas. Y, pues, hasta que haya una respuesta. La finalidad es esa, que renuncie la líder del Consejo, la licenciada Rosalina. La secretaria, la presidenta, perdón, del Consejo de Administración. Y, bueno, de hecho tenemos... Bueno, ¿y esto soluciona el problema? ¿Que renuncie Rosalina González? ¿Es lo único que están planteando? Pues, para empezar, sí, porque dicen que la indiferencia, por así decirlo, la falta de interés acerca de eso es comenzado por ella. Porque no niegan que estén en bancarrota, niegan que haya una mala situación económica. Por lo tanto, dicen que, pues, si se va ella, pues, ya sería como un paso en adelante. Para saber qué pasa en realidad. Tenemos las palabras de Antonio Martínez, el líder del grupo que estaba ahí, que nos explica por qué, por qué te hicieron tomar las instalaciones. Lo escuchamos. Nos orillaron a hacer esto, prácticamente, porque, pues, te digo, ya fuimos con el gobernador, fuimos con el secretario. Hay 500 denuncias en el Ministerio Público que no se han tomado en cuenta. Entonces, prácticamente, no sabemos si esté coludido todo esto de aquí con ellos. Aparece él como vocero. ¿Se ven más líderes visibles? ¿Son los mismos que se han venido reuniendo en anteriores ocasiones? No tuvimos la oportunidad de ver si estuviera la señora Margarita, si estuviera el... Enrique Alba. Alba. No tuvimos la oportunidad de verlos. Él era el líder que está ahí. Nada más como dato y para que tengan una idea de cómo está el asunto. Son más de 33 mil socios defraudados y se debe más de mil millones de pesos en ahorros. Se le está pagando los 150 pesos a todos, parejos, aunque tengan un millón de pesos. O 100 mil pesos. O 100 mil pesos, exactamente. ¿Los 150 cada mes o cada semana? Semanal. Pero, pues, estamos hablando de que hay muchas personas mayores, personas enfermas, que, pues, con 250 pesos, pues, está complicado. Bueno, más si eran sus ahorros, los tenían ahí, podían disponer de ellos cuando quisieran antes de esta situación y ahora solo 250 pesos a la semana. Exactamente. Mil pesos al mes. Y además, bueno, el principal problema que tienen ellos es que la caja tiene mucha, la cooperativa tiene muchas propiedades. Tiene, en 15 municipios tiene propiedades, pagan rentas millonarias. Por ejemplo, la sucursal que está en López Mateos es rentada, no es propiedad de Acremex. Entonces, ese es el problema. Dicen, pagan salarios, pagan liquidaciones millonarias. Pagan rentas, pagan muchas cosas. De hecho, dicen que hay mucha gente que ya se está saliendo porque ya lo que está... Pero no pueden, si les entregan nada más 250 pesos a la semana, no pueden. Ah, no, personal de ahí. Personal que está renunciando. La gente que llega a hacer un trámite o recoger sus 250 pesos, ¿se acercaba a los manifestantes? ¿Había algún tipo de diálogo? ¿Estaban haciendo ahí un tipo de labor informativa o no? No había mucha gente. Había, más que nada, estaban las personas ahí que vimos en las imágenes, los de la protesta. De hecho, amenazaron ya, dijeron que en caso de que no hubiera algo, van a proceder a tomar autopistas. De hecho, tenemos el inserto, tenemos las palabras del representante. La idea es agarrar fuerza aquí con gente que no sabe del movimiento para sumar fuerzas y irnos ya directamente a cerrar carreteras o alguna autopista, una caseta de cobro o algo. Pero sí vamos empezando porque todo lo que hicimos es ir paso a paso y conforme a la ley. Pusimos las denuncias, no se ha hecho nada. Fuimos con el gobernador, tampoco. Hemos querido, aquí hemos hecho cinco intentos por medio de cartas, haciéndole contar que nos dé una plática de cómo está la caja, o quién está interesado, o los que ya vinieron, qué dijeron o algo. Y no, se nos ha negado toda la información de eso. Entonces, por eso te digo, a los medios les dijimos que íbamos a tomar este tipo de acciones. Bueno, pues están desesperados, sus ahorros se están esfumando y necesitan hacer algo para tratar de recuperarlos. Daniel, ¿qué postura por parte de la caja hubo alguien que diera la cara? Nada. No, no hay respuesta. ¿Los empleados se mantenían sus ventanillas nada más y ya? No, de hecho no responde nada, nos comentó este señor en la entrevista que no saben qué pasa, que ellos no están enterados del problema, de la situación y los dirigentes no se aparecen, los directivos. ¿Qué va a pasar a la hora que llegue el momento de cerrar? ¿Se quedan ahí adentro y qué pasa? ¿No se dijo nada? ¿Había presencia policíaca, por ejemplo? No, no, como fue pacífica y no hubo alguna alternativa. Estaremos atentos para tener la información en la página. ¿Qué pasa esta tarde, esta noche? Si continúan ahí estas personas. Como dato, bueno, ya había alguna esperanza en este caso, que ya lleva casi un año, de que algunas otras empresas absorbieran esto. Adquirieran los activos de Acremex y hicieran cargo de sus pasivos. Sin embargo, nos comenta este señor, Antonio Martínez, que ya ha habido dos empresas que se han acercado y que dijeron que no, que se pusieron a investigar cómo está el asunto, cómo están los problemas y que decidieron mejor ya abstenerse de entrar. Y hay una auditoría en proceso también, eso es a lo que hay que estar atentos. Gracias, Daniel, por la información y seguimos atentos. Lo que vaya ocurriendo lo estaremos actualizando en la página de Zona Franca.